Hyundai Creta Grand 2025 Y si ya fue presentada su nueva versión a nivel mundial Y es que nada más de hace poco llegó a nuestro país Pero ya presenta su nueva versión Algunos cambios estéticos, sobre todo en la parilla frontal Otros en equipamientos muy importantes Y además en motorización Vamos a ver todo a detalle Además de una fecha tentativa de llegar a nuestro país Y un posible precio Vamos a ver toda la información a continuación Hyundai ha revelado el nuevo diseño del Hyundai Creta Grand 2025 Y lo ha hecho en India Donde de hecho se llama Hyundai Alcázar Este modelo que destaca por su tamaño y capacidad Recibe una actualización estética Que lo alinea más al nuevo lenguaje de la marca El nuevo Hyundai Creta Grand 2025 Presenta un aspecto más robusto y moderno A la incorporación de nuevos elementos de diseño La parrilla, los parachoques y las luces traseras Han sido completamente rediseñadas Otorgándole una apariencia esta vez más agresiva Las nuevas ópticas delanteras de dos niveles Con luces y unas LED distintivas Completan el conjunto Y como dato importante Esta nueva versión cuenta con una nueva gama de colores Y además estará disponible con llantas de aliación de 18 pulgadas Si vamos a lo importante que es el motor Encontramos que la nueva gama de motores Al menos en India Se mantiene sin cambios Y estará disponible con un motor a gasolina turbo De 1.5 litros Y un motor a diésel turbo de 1.5 litros De igual manera Alcanzando potencias En el caso del motor a gasolina De 158 HP de potencia En el caso de diésel Hasta 114 HP Ambas versiones estarán disponibles De transmisión manual y automática Y únicamente van a estar en tracción 4x2 Y si nos dirigimos hacia el interior Encontramos un nuevo diseño en el panel frontal Bastante más minimalista y estilizado Presentando o destacando Por su nueva pantalla de infotenimiento De 10.25 pulgadas Que irá acoplado a su clúster de instrumentos digital Muy similar a los nuevos modelos Que ya ha venido presentando la marca Además presenta un nuevo diseño Del sistema de climatización Presentará también compatibilidad Con Android Auto y Apple CarPlay Algo que sorprende bastante Nuestra nueva versión Es que no integre el nuevo logo de Hyundai En el volante Sino más bien Presente el logo clásico de la marca Además de eso También presenta elevabilos eléctricos Cámara de reversa Y como era de esperarse Va a estar disponible En capacidad de 7 pasajeros El nuevo Hyundai Creta Grand 2025 Ya fue presentado en India En un precio que va o que ronda Los 18 mil dólares al cambio actual Para Ecuador habrá que esperar todavía Si recordamos que la última versión Llegó hace poco al país Así que podríamos ver este nuevo Hyundai Creta Grand 2025 Para el segundo semestre del próximo año Gracias por quedarte Hasta el final de este video Y no te olvides Que toda la información De este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Ruález Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete!